Y después del fracaso del programa de repavimentación con microcarpeta, la Dirección de Obras Públicas concursará para utilizar recursos con un nuevo método de pavimentación de vialidad. El director de Obras Públicas, Arcadio Serrano, mencionó que el concurso fue lanzado con la finalidad de licitar un nuevo programa de repavimentación de vialidades consistente en 450 mil metros cuadrados. Sí, la ley nos permite 12 días, es el tiempo que nos permite acortar para que una vez que se designe el contratista ganador, pues pedirle que inicie de volada para poder recuperar el tiempo perdido. Pues es, tiene que tener un capital contable de 50 millones de pesos, este, los tiempos de ejecución son dos meses, el concreto, el asfalto es un asfalto FR 60, 60, 70, 16, 70 grados, sentido que aguanta temperaturas altas y 16, frío, ¿no?, menos 16. Después del pago que el gobierno municipal realizó a la empresa GECSIC por los trabajos realizados en tramos de la avenida Tecnológico y Manuel J. Cloutier, consistente en 9 millones de pesos, la inversión para el nuevo programa se redujo a 86 millones de pesos. Pues mira, es la Gómez Morín del Ejército Nacional a la Saturno y luego Gómez Morín de crucero de la RCA hasta el puente al revés, la tío Filo, digo, la avenida Ejército Nacional, no, pasó la victoria de Ejército Nacional a tío Filo Borunda, la avenida Tecnológico del puente al revés hasta el Ejército Nacional, el puente del Ejército Nacional y luego traemos la entrada al que va al paso, ya ves que abajo del Villarreal está muy dañado ahí el pavimento, también lo vamos a hacer. Comentó que en la licitación se dará prioridad a las empresas locales, por lo que la empresa GECSIC podrá participar de nueva cuenta.